buenos días mis compañeros seguidores amigos de youtube en esta oportunidad me encuentro con un vehículo cherry arauca en venezuela pero el modelo es a1 serie a1 para hacerle cambio de la correa de distribución vamos a hacer el paso a paso voy a grabar el paso a paso como se utiliza la herramienta que se colocan atrás de las levas y acá abajo en el cigüeñal voy a ir mostrando todos los pasos poco a poco y bueno seguimos bueno el primer paso que debemos hacer lo que yo hago es sacar el filtro del aire el purificador todo esto desarmamos acá 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 un tornillo que lleva por aquí escondido sacamos el ducto sacamos lo que son los cables de bujía este por acá atrás el múltiple de admisión lleva unos tornillos que los obtienen debemos aflojar esos tornillos desconectar toda la cablería el cuerpo de aceleración sensor map todos los sensores que impliquen o que estén comunicados con el múltiple de admisión porque debemos aflojar el múltiple desplegarlo de la cámara para poder acceder al tapaválvula acá tenemos la herramienta de Outtool yo la adquirí con mis amigos de Outtool Venezuela los que están ubicados en Valencia los originales y esta es la herramienta que yo voy a utilizar para para sincronizar el motor yo les voy a mostrar cómo se hace bueno aquí vamos ya sacamos aquí lo que es el ducto no 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 está bueno lo que pasa es que con este todo por acá él es muy fácil y seguimos bueno aquí ya tenemos el múltiple de admisión desmontado así va quedando falta levantar el tapaválvula levantar el vehículo sacar la rueda sacar el guardapolvo el tapacorrea sigan en marcha winter en la cántara entonces saint el aparato de 2 y sincronizar el corps el carujero de suister a una�� anto 2050 u en los separated lata bueno aquí eh hay Maurel arrasado aquí está con en cuenta el árbol lobo que de turno del luther canstar un poco éforzado más o menos sincronizar la rueda la rueda del cumplimiento de 10 a la flying parte que quedan lo hasta la arroga el sufera delga ahí me lo que hacen falta es necesario 6 pedro lobo he tiene sino también está programado los embajas Aquí ya podemos descubrir, ya podemos ver descubierta la correa con sus accesorios. Esta es la parte superior, obviamente vamos a sacar la base de motor, ya está ya de sacarla correcto y luego sacamos la polea del cigüeñal o damper, descubrimos el guardapolvo y ahí si procedemos a la sincronización, aquí ya tenemos todos los guardapolvos quitados, el damper podemos observar el estado de la correa y sus tensores y polea, todo esto se va a limpiar en aceite de un bote de aceite viejo, creo que voy a tener que sacar los piñones porque también voy a cambiar la bomba de agua, también se le va a cambiar la bomba de agua y se debe mantener sincronizado el motor. Ok mire aquí encontramos algo amigos, quiero que destaquense que se estén aquí, como pueden ver aquí la herramienta está encajada en el árbol de leva, pero fíjense aquí de este lado no encaja, la mueca está corrida, entonces en el cambio anterior de correa de tiempo se alteró, se movió el avance del árbol de leva de admisión, entonces se supone que esto debería quedar alineado cuando este se alinea y se supone que debería estar en tiempo, de todas maneras vamos a chequear abajo con el tornillo del cigüeñón, pero quiero que destaquen esto, que la herramienta no está calzando bien, pero un problema aquí en la sincronización que se le hizo anteriormente a este motor, muy pendiente con esto, por eso es importante utilizar las herramientas, bueno miren aquí hice esta prueba casera con dos varillas de aceite, para que se haga la comparativa, ok, acá está el tornillo del kit, aquí de sincronización y pueden observar el tornillo del kit, aquí va y bueno seguimos aquí con este problema, ya vamos a aflojar el tensor para corregir eso y déjenme mostrarles aquí, bueno yo guardo todos los tornillos de esta manera, esto luego se va a lavar, aquí está el tornillo que es como un tapón de cartel, este es el que se saca para colocar el tornillo del kit y sincronizar el motor, y bueno, ya aquí está el motor sincronizado perfectamente, vean que si encaja la herramienta en la leva, aquí encaja la otra mueca en la leva, excelente herramienta, comuníquese con Autul Venezuela si la quieren adquirir, tenemos aquí una raya que hicieron en otra oportunidad, ahí también vemos que coincide, ya sacamos el tensor, seguimos trabajando, ya aquí tenemos el avance, sacamos la bomba de agua, miren la condición que está el motor, por el uso de refrigerante, miren como estaba la bomba de agua, se la cambio, más bien el avance me quedaba bien y yo la remataba también porque estaba enterita, pero mire esa vaina, esto no sirve para nada, esto no estaba succionando nada de agua, vamos a montar la bomba de agua nueva y seguimos, ya tenemos la correa sincronizada, sale pelu una herramienta, de la vuelta, ajá, tenemos aquí tensor, bomba de agua nueva, la idea es que yo les dije, dale, 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 dale Ya pusimos la base de motor, ya pusimos los guardapolos, pusimos el damper, por este lado vamos por aquí, ya pusimos todo, vamos poniendo la correa para seguir con el armado. Ok, ya aquí entonces le dimos el primer arranque al motor del Chery, encendió perfecto, encendió con una fallita, pero luego se le fue quitando, ese ruido que se escucha allí es el compresor del aire acondicionado, pero en términos generales el motor prendió excelente. Se está dejando calentar para terminar de chequear y proceder a dar entrega al cliente. Así concluyo ya el episodio del Chery Arauca, que vino para cambio de correa de tiempo. Otro cliente satisfecho, mi gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!